El equipo de básquetbol de los niños trikis de la Academia de Baloncesto Indígena de México recibirá el premio Fair Play 2014 que entrega el Comité Internacional de Fair Play. En un documento firmado por dicho organismo, se da a conocer que el equipo de básquetbol de niños de la Comunidad Trikis del Estado de Oaxaca recibirán el premio del presidente del Comité Olímpico Internacional para la Juventud. Destacó que dentro de las consideraciones que seguramente tomó en cuenta el jurado para concederles dicho reconocimiento, está el haber ganado en el 2013 el Festival Internacional de Minibásquetbol celebrado en Buenos Aires, Argentina. Además de eso, de que estos niños juegan descalzos. El entrenador Sergio Zúñiga recibió el premio al Juego Limpio junto con el niño Dilan Ramírez en el país de Rusia. Para MBM Deportes, Jair Toledo.